Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos, aquí les traigo un nuevo video para el canal y a seguir el partido de Perú contra Colombia, la revancha por tercer puesto Bueno, ojalá que sea un buen partido de Perú contra Colombia Quien gane mejor, bueno, va a estar un partidazo de verdad Y bueno, ojalá que mañana Argentina campeone contra Brasil Files de equipo, sí, no sé, este país, no sé cómo decir Pero ya, que gane Argentina, bueno, que gane Argentina Y bueno chicos, esperemos que sea un buen partido Que gane mejor arriba Perú, ahí está, ahí está el peruano Arriba Perú, en las buenas y en las malas estaremos contigo Perú Y bueno, en dos meses, sí, en dos meses, mes de septiembre El 2 arranca, el 2 de septiembre arranca las eliminatorias Perú enfrentará con Uruguay en Lima Cuando Lapadula no va a jugar, está suspendido por Tarjeta de María Contra Ecuador, recuerda, por Enquito Bueno, Lapadula no va a jugar Y va a jugar Santiago Ormeño Bueno, si Dante Ormeño va a estar titular contra Uruguay en Lima Y después de eso, después del partido de Uruguay El 9, no, perdón, el 7 de septiembre Perú va a volver a jugar contra el equipo de Brasil Bueno, con Brasil, o Brasil como se llame Con Brasil El domingo 7, no, el No, el 7 de septiembre, perdón El 7 de septiembre se jugará en Brasil Contra Brasil allá de visitante Bueno, porque la Jordana 10 de las eliminatorias Arranca las revanchas, ok Arranca las revanchas Y bueno, quien gane mejor Bueno, porque a jornada 9 Perú ya su último partido Bueno, mejor nada En... Sería como... Ya hace su último partido Hace su primera ida Porque a partir del 10 de... ¿Cómo se llama? Jornada 10, perdón La jornada 10 Ya arranca la revancha de las eliminatorias Bueno, quien gana mejor Perú contra Colombia Y las eliminatorias Perú ya se... Ojalá que gane Perú Contra Uruguay Y también contra Brasil allá Arriba Perú si se puede Darle con todo Y bueno Bueno, esperemos un buen partido Entre Perú versus Colombia Su último partido es de la Copa América Brasil 2021 Ok De... Tú sabes De la corrupción de Comebol Bueno Que gane mejor Y bueno Ahí le vamos a dejar El partido de Perú Contra Colombia Reacción Saludos para todos Bien Están en la cancha Con su uniforme tradicional El equipo peruano También el colombiano Antonio Vargas Hipno Somos lindos De la república Seamos Lo siempre Seamos Lo siempre Y aunque niegue Su luce Su luce Su luce Su luce Su luce Que faltemos Al voto Solemne Que la patria Eterna Elevó Que faltemos Al voto Solemne Que la patria Eterna Elevó Que faltemos Al voto Solemne Que la patria Eterna Elevó Vamos Vamos Perú Vamos Vamos El himno Patrio Seguidamente Himno Nacional De la República De Colombia Arrancó El partido Amigos De la Televisión Deportiva De la Patria Amigos De América Bienvenidos A otro Gran Encuentro De la Bitolor Vamos A alentar A nuestra Selección Que quiere Podio Ahora Transmitiendo Desde Brasilia El arranque De López Se viene Vamos 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 Era para que Le patee De frente André Carrillo Enfrentando A Tecilla Vamos Ya Patea Vamos Gol Guapanula No te lo puedo creer Lolita Vibrando con su fútbol Cristian Apareció la Palula Y La Palula Y Ese palo Ahí Joder Que se Pate La Palula Por qué Por qué La Palula Lolita Y Y Ya Pul Pul Nótela No me la creo Nótelo Ella Debió matar A ella Yo creo que Que Televisión Ahí 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 No 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 Ahí Era para Te creo que nunca lo vio y aparte Peña quería su gol ¿qué es eso? ya la le dio este golazo contra Colón con los barras falladas eso, ya GOOOOOOOL 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 por fin GOOOOOOOL GOOOOOOOL que tal golazo no ay a ver me gusta que la hizo como delantero como delantero si no que rico que rico bol señores ni madre le va a perder la serie que tal golazo que tal golazo ¡Exacto! ¡Nooo! ¡Te deben sacar el más máscara! ¡La máscara fue la mala suerte! ¡Ya ven! Voy a evitar, voy a evitar ¿Qué pasa? ¡Pues aguanta bien! ¡Oh, vamos! ¡Oh, tu tólico! ¡Vamos! Ese fue el juego del primer tiempo ¿Estamos listos, Toro Vargas? Listo amigos, aquí están dos amigos de América Televisión para el periodo complementario en el estadio Marega Rincha en la capital Brasilia es lo claro, ¿no? hay tiro libre que le corresponde al seleccionado colombiano frente al balón Juan Guillermo Cuadrado para estructurar ya su defensa el portero galese situación de riesgo el grato peruano y algo mortificado Ricardo Gareca está preparando a Borja el profesor Reynaldo Ruega mientras se está molestando Cristian Cueva cálmese Cristian que lo necesitamos tranquilo sereno con el corazón caliente pero la cabeza fría tranquilo, Cristian, tranquilo que burra el partido sí señor el tiro libre que le corresponde al cuadro de Colombia este hombre es peligroso con todo su kilometraje Juan Guillermo Cuadrado para Colombia gol de Colombia aparece la excelencia de Juan Guillermo Cuadrado para batir el arco peruano uno para Perú uno para Colombia Juan Guillermo Cuadrado comentan Eric Osores Richard de la Piedra Sergio Peña propone Perú Sergio Peña arriba para Jan Luca buen pase vamos 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 la Piedra ya gol gol es otra vez la Piedra no llevando peligro a territorio colombiano cuando retorce la pelota Perú bueno jugada la Piedra avanza entonces hay espacios para avanzar pide lo que con la Padura paura se la hace la Padura paura se la hace la Padura sí a lista Perú con Cristian Cueva ahí está la posibilidad Camilo Barres ay 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 a ver las imágenes de América Televisión que transmite desde el estadio Manega Rinche en Brasilia corre Luis Díaz para la S hay que pararlo cuidado con Luis Díaz cuidado con Luis Díaz cuidado con Luis Díaz gol 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 de Colombia gol de Colombia gol de Colombia gol de Colombia más dos para Colombia uno para Perú Eric Osores Richard de la Piedra bueno un mal cálculo un mal cálculo la pelota picó el defensor quedó en jaque creo que era Santa María y ya después Luis Díaz con mucha categoría lo enfrenta al arquero sin la oposición del defensor encima abre el pie mira a dónde ponerla y marca el gol era López no la pelota pica delante de él López no le hace la falta la falta de Roja y le permite a Díaz quedar mano a mano Colombia en el segundo tiempo reaccionó hizo más fuerte hizo un partido más complejo desde la fricción y claramente claro ese gol nos ha costado mucho porque venía Perú lanzado en su juego Perú sería como Ecuador contra Perú en el segundo tiempo dormido y golpeó Colombia en esta jugación es muy parecida Colombia que no era eliminar los barras tiene una asistencia sin irse saca rápido hacia la izquierda me parece que fue Muriel la que iba a venir y la que iba a venir y la que iba a venir no meten goles goles que no hace hizo daño Colombia goles que me hace pase largo y aparece pude y ya hasta volver a marcar bien gol ya está García García en el área con el con el hay tiro de esquina tiro de esquina que le corresponde a mi color presiona a la selección peruana para buscar el empate con el arco de desánimo bajo se espera más de André Carrillo ahí está Ormeño ese otro equipo ese otro equipo que ha llegado para fortalecer la carga donde aparecía frecuentemente un solitario Gianluca La Padula armazón a la chica sí señora ahí está recién la de la esquina busca perder empate vamos entre Carrillo gol gol que te dije de quién Carrillo no compadre te dije gol de La Padula La Padula jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja 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 jajajajajaja jajajajajaja jajajajaja 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 de que tengo que venir yo quiero si ay 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 él ay por fin La Padula y después de tener tres jajajajaja jajajajajaja le hice un pasesazo de García en ese aspecto ese se quedó jajajajaja ah no los dos Carrillo y La Padula Padula Vargas apareció para estremecer en el arco de Colombia Y aquí comentan mis compañeros Eric Osores, Richard de la Piedra El libre se cobra para la selección colombiana Está buscando siempre la llegada de Luis Díaz Borja está en el área de Perú ahí No, no, capital Ay, qué es eso Díaz prepara el disparo de larga distancia No No, 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 no el final ¿Qué? Nos olvidó el partido Nos olvidó el partido No, 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 no 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 Es un jugador que aprovecha los errores Mira, mira, mira El otro se cae Y a quien piensa que le van a cobrar malísimo A ver que se va abriendo un poco Que tuerse en el mundo Alito, yo te digo porque yo he jugado fútbol Cuando uno juega fútbol Mira, son 11 contra 11 Si Perú había hecho un parado que el roster baja Con el sonso que termina Y en el segundo tiempo eso se repienta por ahí Mira, mira, solítame A la de Dios, como si se patea o si ya El partido parecía ya sentenciado a la ruleta de los penales Apareció un distinto, ¿no? Y encima ya había pasado lo único Adiós para la diferencia Antes del final Pero bueno ¿Quién tiene la culpa? El defensa Y nos había marcado el aim El defensa porque adivió que quitar la bola Se ha caído No puedes pensar en ver qué va a hacer Díaz Tienes que caerle Y se quedaron mirando en todos los casos Qué hacía Díaz Y Díaz le pega muy bien Sacaba espectaculares disparos Eso pasa Es el papel de ahí Ya terminé ¿Qué? ¿Hacía de su momento? ¿Qué hacía de su momento? ¿Qué hacía de su momento? Tienes que acerque a la segunda De verdad Saldes en penales Y murió el que es un crack O esa jugada de espalda le toca la pelota Díaz en la elaboración Díaz se armó tremendo es inteligente y acá tiene que estar fallando y acá ha un cambio para el último minuto de Almeida ya para qué va Almeida ya no hay para qué espera, espera mira, dale todo esto que hay Almeida falta, falta dentro de esto es el partido de Almeida no, ya sé ahí ahorita hace la jugada y si no hace concha mira, pero ya está cambiando la bola busca el equipo nacional pelea contra el tiempo, tensión, al mío ahí está la posibilidad, Andrés Carrillo luchado sin embargo, tratando de dominar a Vígana América Televisión de esta historia en las calles que no se ha formado ahí de Brasilia está bien de Garrincha porque cuando el partido de Colombia ha terminado todavía no se conocen a la mitad de oro sí, pero ahora acaban de los cuatro mejores del certamen esos detalles esos detalles esas situaciones pequeñitas es el último segundo pero que el jugador es con tanta categoría ellos no desperdician el último segundo medio metro la bola se revienta medio segundo ellos te lo van a hacer pagar y Díaz lo hizo en el final pero me parece que duerme en esa última jugada porque aquí no hay cansa es una nada porque hay cinco canes ¿cuántos canes ha hecho Cánica? pero bueno yéndolos al margen de la última jugada García uno hace también de esos vibrantes ¿no? ehm medio por medio tres más se duerme se despierta reacciona tres y regal también por supuesto con su categoría tanto en las horas es para todos los segundos ¿cuánto? 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 mira, esto en el AUS cuando antes estaba con la lucha en el AUS cuando jugaba ya rebutaban la lucha la lucha al último minuto dos a dos en su cancha estaba perdiendo como eh 1 a 0 el otro le empataban a su compañía nos vemos o sea eso sea no es mala suerte mi maldición ella es una sospechera no